Buenos días, Pamela Amabel. Para informarles que en el kilómetro 10 de la Panamericana Sur ha ocurrido este accidente. Este auto de placa B4E060 ha impactado con este poste de alumbrado público. Lo que nos han comentado hasta el momento la policía es que cuando llegaron a esta zona, hasta el lugar del accidente, el conductor no se encontraba en este lugar. Lo que nos indican es que al parecer él habría sido auxiliado por otros taxistas o por otros conductores que pasaban por la zona y lo habrían llevado a un hospital muy cerca de aquí. Sin embargo, hasta el momento la policía desconoce a qué nos socomió y ahora están investigando en dónde se encontraría el conductor de este vehículo. Pero según la SUNAR, el vehículo que es de placa B4E060, el vehículo estaría a nombre del señor Cilia Flores Alfaro. Ahora, quiero mostrarles el vehículo, este auto plomo. Al parecer el conductor se habría quedado dormido. Es una de las hipótesis que se está manejando, que está manejando hasta el momento la policía. Y este vehículo venía de sentido de norte a sur y habría invadido este pequeño lugar y luego habría impactado contra este poste alumbrado público. Incluso aquí todavía podemos ver unos fierros que estaban en esta zona y lo ha dejado prácticamente movido. El vehículo, la parte delantera ha quedado totalmente destrozada y acá todavía podemos ver algunas autopartes de los vehículos. Y aquí, hasta aquí, ha llegado la parabrisas del vehículo. Los bomberos también han llegado hasta la zona pensando que se encontraba aquí el conductor de esta unidad. Sin embargo, no lo encontraron y ahorita la policía está investigando. Nosotros seguramente vamos a brindar mayor información más adelante sobre este accidente en la Panamericana Sur en el kilómetro 10.